Y en la primera del día también registramos que fueron capturados en el oriente de Cali tres de los cuatro presuntos delincuentes vinculados al asalto en la Oficina de Instrumentos Públicos. El CTI y la SIJIN de la Policía adelantaron la diligencia contra los hombres por quienes la Alcaldía de Cali había ofrecido hasta 100 millones de pesos de recompensa por información sobre su paradero.